La extensión en WADER es un sello y se traduce en el nacimiento de la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio, espacio donde se crearon las áreas como el Departamento de Personas Mayores, educación y capacitación no formal, la cultura o la economía social y popular. Se dictaron cursos de posgrado a extensionistas a cargo de reconocidos especialistas del país y el continente y se sancionó la ordenanza para implementar las prácticas educativas territoriales. Se formó a cientos de cuidadores y cuidadoras domiciliarias, la capacitación de preventores en consumos problemáticos en seis ciudades centrarianas, la diplomatura en fiestas populares del carnaval regional, que abrió puertas al mercado laboral, la diplomatura en gastronomía regional y turística y el entrenamiento a guías e inspectores turísticos. Se instrumentó en Entre Ríos los talleres del programa Universidad para Adultos Mayores Integrados, UPAMI, y se concretaron las jornadas provinciales de personas mayores. La creación del Consejo Social fue una usina de propuestas. El organismo institucionalizó la voz de las organizaciones de la comunidad. Se fundó en 2015 y dos años más tarde renovó su integración con miembros vecinales, promotores de la cultura, sindicatos y sectores de la economía. El rector y ingeniero Aníbal Sattler asumió como vicepresidente de la Comisión de Extensión, Bienestar y Vinculación, y fue reelecto en 2018. En 2016, la UADER fue sede del VII Congreso Nacional de Extensión en Paraná. 2017 fue un año significativo para la economía social y popular. La UADER se integró a una mesa de acción junto al Gobierno Provincial y Cooperativas. Tuvo a su cargo la capacitación a emprendedores en tres municipios junto al Ministerio de Desarrollo Social. Y se concretó la apertura del primer centro de extensión universitaria en la Escuela Esparza, del barrio Mosconi, de Paraná. Se llevó a cabo en la provincia el programa NEXOS, un trabajo en conjunto con Nación. De este modo, se inició una labor en las escuelas secundarias para promover el acceso a la educación superior. Se fortaleció el vínculo con instituciones del continente. Desde el 2018, la UADER se incorporó a la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. Y se profundizó una nueva línea de acción en 2019. El Consejo Superior creó el Programa Interculturalidad y Pueblos Originarios. Desde entonces, se realizan actividades para visibilizar la problemática indígena y sumar la voz de la universidad en reclamo por los derechos vulnerados. Ocho años. Más derechos. Más inclusión en el territorio.